Verse bien, ser normal No creer, nunca me voy a ver Atrás, sin ser hogar de miedo Te han llenado el caramelo y dejado nada Complicar, presumir No crecer, presumir de más No te ves que así Estás muy lejos Te han sentado a ver de lejos Te han sentado a ver de lejos Y he soñado a ser un culto feliz A tu vivir Ser rival O ser Sin pulsar jamás Una vez Tienes Que abrir El techo Te han sentado a ver el techo Te han sentado a ver el techo Y se le ha dado que era el cielo Te han sentado a ver el techo